Te invitamos a conocer el portal Categorías de Desempeño del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación ingresando a www.agenciaorienta.cl Aquí encontrarás un completo reporte de los resultados obtenidos por tu establecimiento con cuatro vistas pensadas para directivos, docentes, autoridades y apoderados. Es importante que los establecimientos conozcan sus diferentes resultados en niveles de aprendizaje e indicadores de desarrollo personal y social para realizar un diagnóstico integral, identificar oportunidades y movilizar acciones de mejora. Queremos entregar orientaciones a todos los miembros de la comunidad educativa. Por eso, por cada nivel alcanzado podrás visualizar recomendaciones, documentos y talleres para profundizar en los resultados. Todos los establecimientos pueden mejorar. Por eso ponemos a disposición más y mejor información al servicio de las comunidades educativas. Si eres director o autoridad, ingresas directamente con la clave única. También existe un ingreso fácil para profesores y apoderados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!